El día 11 de mayo finalmente se ha suscrito el denominado Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre la representación patronal, la representación sindical y el Gobierno. Fundamentalmente, el denominado Acuerdo supone una prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el día 30 de junio del año en curso, con un tratamiento en materia de seguridad social que supone una serie de exenciones en porcentajes diferentes para empresas de más o menos de 50 trabajadores y también con porcentajes diferentes en relación con los meses de mayo o de junio del año en curso. Igualmente, los porcentajes son diferentes a los aplicables a aquellos trabajadores que ya han sido reintegrados, es decir, los reintegros parciales al trabajo y en relación con aquellos trabajadores que todavía siguen en el ERTE y no han sido reintegrados a la actividad. El detalle está en la norma y en el acuerdo y al mismo nos remitimos evidentemente. Lo que sí queremos subrayar son aquellos elementos del acuerdo que entendemos o bien no satisfacen las pretensiones que en principio parte y parte tenían o bien resultan de difícil interpretación y por lo tanto creadoras de inseguridad también para parte y parte. Es un tema fundamental el que se sigue manteniendo denominado la denominada prohibición de los despidos, salvo aquellos despidos, lógicamente, que fueran disciplinarios y fueran declarados despidos procedentes. Se está haciendo referencia a la prohibición de los despidos que pudieran ser de carácter disciplinario y que resultaran improcedentes o también los despidos por causas objetivas o los denominados despidos colectivos o ENES. Y se establece esa prohibición, es decir, o esa obligación del mantenimiento de las plantillas durante el periodo de seis meses desde el reinicio de la actividad, aunque sea un reinicio simplemente parcial de la referida actividad. Y solo se excepciona en esa limitación a la obligación de mantenimiento de las plantillas a aquellas empresas que estén en una situación que hagan suponer que pueden o están en el peligro de presentar concursos de acreedores remitiéndose al tratamiento establecido al efecto en el artículo 6 que era todavía vigente ley concursal. Esa sería, digamos, la única excepción. El incumplimiento de ese mantenimiento de las plantillas de trabajadores, mantenimiento del nivel de empleo tiene correlativamente la obligación empresarial de revolución, no de las prestaciones de desempleo disfrutadas por los trabajadores que fueron afectados por los ERTE de fuerza mayor, sino de las bonificaciones o exenciones que las empresas tuvieron en materia de seguridad social. Sin que quede claro, ya que actúa la inspección de trabajo para fijar las cuantías correspondientes, si además del recargo que por supuesto corresponde y los intereses que por supuesto corresponden a la demunción de la seguridad social, viene también sumada la sanción por la infracción que se hubiera podido cometer. Como decimos, ese es un elemento que no queda en absoluto claro en la regulación del acuerdo que se ha establecido. Igualmente, no queda claro algo que resulta también trascendental, es el tema de la contratación temporal y su incidencia en el cómputo del mantenimiento o no mantenimiento del nivel de empleo. Se hace referencia a que no se entenderá que se ha incumplido el nivel de mantenimiento del empleo cuando el contrato temporal se extinga por expiración del tiempo convenido por la realización de la obra o servicio que constituya su objeto o, y aquí viene lo que sí que no queda en absoluto claro, cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. Evidentemente, esa no poder realizar de forma inmediata el objeto de la contratación no se aclara si es la no posibilidad absoluta de realizar el objeto de la contratación o la no posibilidad de realizar el objeto de la contratación en los niveles que anteriormente en la normalidad estaban establecidos. Y esa sería una aclaración de absoluta trascendencia, porque evidentemente mantener el nivel de empleo en cuanto a la contratación temporal cuando no se puede realizar la actividad por limitaciones establecidas derivadas de la situación de salud, que son limitaciones que determinan una menor actividad forzosa, como son las medidas de distanciamiento, las medidas de aforo, etc., etc., por supuesto que suponen, a mi modo de ver, la imposibilidad de realizar en forma inmediata la actividad objeto de la contratación. Por otra parte, es también importante en cuanto al contenido, y por eso lo destacamos, la posibilidad de que el Consejo de Ministros decida que estos ERTE por fuerza mayor puedan prorrogarse más allá de este 30 de junio, o que también decida si tanto para estos ERTE como para otros ERTE por causas de carácter objetivo, económico, organizativo o productivo puedan establecerse bonificaciones o exenciones en materia de seguridad social, pero, como decimos, solo sometidos al acuerdo del Consejo de Ministros. Es también importante que se crea en el acuerdo suscrito una comisión mixta, una comisión mixta que será de seguimiento de todas las medidas en estas materias sociales. Pero echamos de menos en esa comisión mixta, primero, una cortedad en la regulación. No vemos nada en el acuerdo que establezca cómo se va a regular, cómo se van a llegar a los acuerdos en esa comisión mixta y cuáles son los valores de los acuerdos que se tengan. Y por otra parte, ya se ve la limitación que va a tener esa comisión mixta en tanto en cuanto nos aparece esta comisión como una comisión meramente consultiva en orden a aquello que pueda acordarse por parte de la autoridad ejecutiva y del Consejo de Ministros en particular. Por lo tanto, el acuerdo es mejor que no tener nada por la prórroga que se produce de los ERTE y el tratamiento en materia de seguridad social, pero no llega hasta lo que ninguna de las partes que lo suscriben pensaban y además deja también un nivel de interpretación y por tanto de incertidumbre muy amplio que entendemos debe corregirse lo antes posible.